Buenos días mi gente, saludos, feliz domingo por este lado y por ese lado, le estoy saludando, son las 4 y 28 de la tarde, y le estoy grabando solita con el día, hoy un domingo que raro, bueno mi gente, andaba en Walgreens, comprándole unas pastillas para el dolor a Jorge, que ayer la paso fatal y hoy también, no puede afirmar el pie en el piso del dolor tan fuerte que tiene, por eso me vencí en el hoy un domingo, que no pudimos hacer nada, verdad, por su dolor, y nada, fui a Walgreens, le compré este motriz para el dolor, porque el apanador no le hace nada hasta mañana, que mañana lo lleve a su médico, o yo por la mañana que hago un esfuerzo a ver si puede bajar la escalera, yo espero que pueda, para que entonces el médico le receta las pastillas, las pastillas correspondientes a esa condición que no tiene, solamente tiene una, pero esa pastilla que tiene va junto con otras que son unos antiinflamatorios, los cuales no tiene, y no venden sin receta, pues tiene que ir al médico mañana obligado, así que mañana me levanto, llevo la nena a la escuela y por ahí mismo sigo, y lo llevo al médico, entonces, decidí, como Lía quiere comer de Wendy's y Jorge también, pues decidí ir a Walmart primero, ya fui a Walgreens, ya compré lo que iba a comprar, ay, me compré unas vitaminas ahí que, se las enseñó ahora como me parqué, porque ahora no puedo, se las voy a enseñar en un buen especial que cogí, y gente, yo se lo digo, cada vez que yo entro a Walgreens, yo lo gasto menos de 40 dólares, es una cosa, eso es obligado, obligado, ahora voy para Walmart, porque tengo que comprar unos detallitos, para los compañeros del día de la escuela, para que se repartan el día de 14, el día de San Valentín, que siempre hacen ese revolu, pues, comprarle, no sé, unas paletitas, unos chocolatitos, unas tarjetitas, faltan 4 días, 4 días, falta mañana, lunes, es el martes, faltan 2 días, 2 días, faltan nada más, pues voy a comprarle eso, estaba chequeando a ver si un Walgreens lo conseguí, pero en Walgreens no hay nada de eso, lo que hay son chocolates, peluches, cosas caras, y no estoy para eso, y son 18 muchachitos, así que, se podrán imaginar, son 18 muchachitas, para comprar esos dulces caros de Walgreens, no creo, ni menos ahora, que las cosas están tan malas, y he tenido tantos gastos, no, voy a Walmart a ver que le consigo ahí unos detallitos más, más económiquitos, porque las cosas están malas, ay, mañana también tengo un cumpleaños, digo, el martes, el cumpleaños de la nena de mi vecina, que le van a hacer un bizcochito, y qué sé yo qué, y me dijo que llevará a Lía, pues le tengo que comprar un presente también, ¿verdad?, un detallito también, para que Lía se lo lleve a la nena, así que, iba a hacerlo mañana, pero decidí hacerlo ahora, ¿saben por qué?, porque ya que iba a bajar para esta misma área, donde está más o menos cerca, este, Walmart y, y Wendy's, a Jorge hay que esperar con el hambre, porque no puedo hacer más nada, pues decidí hacerlo ahora, una me economizo gasolina, otra me economizo el tiempo también, porque mañana entonces se me hace difícil y complicado el día, porque tengo que llevar a Jorge el médico, llevar a Lía a la escuela, más después al mediodía, ustedes saben que la tengo que chequear, y después entonces tengo que venir corriendo, y yo no sé si coja tapón, o hay mucha gente en la tienda, y me coja mucho tiempo, y llegué tarde a buscarla por la tarde, y como que esa no era, y entonces yo no tengo ganas de complicarme más la vida y la existencia, pues dije, déjame bajar ahora un momentito, y hay un revolucionario aquí que yo no, no entiendo por qué tanto carro está ahora, veo un montón de arreglitos ahí, mi marido está enfermo, no va a poder salir a comprarme nada, yo sé, él después me compensa, él siempre me compensa, no me preocupo, y nada, vamos a ver qué sucede, y pues, estamos llegando a Walmart, llegando a Walmart, pero miren el lindo tapón que hay, ¿qué ustedes creen sobre esto? Dios mío, un taponazo es esto, esto es un taponazo, y algo rojo, Lía, ¿tú no te comerías mejor un pollito de ahí, de Kentucky? pero ese pollito es rico también, ¿quieres con papita? ¿sí? no, yo pide un guapo primero, está bien, pero es que, es que, Wendy, Wendy está lejos, mami, pero si compro pollo de ahí, con papita, ¿sí? rico, ¿sí? ¿está bien? es rico, ¿a ti te gusta mucho? mi mamá no, o quieres, ¿te quieres un hamburgues de McDonald's? ¿sí? ah, pues, está bien, yo, 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 yo comí, te cuerdas, yo comí, mamá no, tenía bebé, ahora, es uno, chiquinones, ¿pero tú quieres nuggets, o quieres hamburgues? nuggets, 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 sí, ¿segura? sí, ahora, es uno de ellas, está bien, ¿esto es uno de los nuggets? sí, apetando, compramos eso entonces, para no tener que ir a Wendy's, ¿ok? yes, trance, 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 yes, así yo le compro a tu pay de Kentucky, ¿ya? aunque la fila estaba bruta, pero ya, ay, bendito, me hubiese parqueado por acá, para no tener que dar un tesoro, la vuelta, que joder, mamá, yo no quería parquearme para la cama, señor, oh, oh, ee, oh, oh, ee, que pasa el? mira! el señor ese trabaja se cogio ahi si, esta trabajando el muchacho oh no, el muchacho se cogió me acabas del parque mi gente, pero yo acababa, no me gusta parquearme no va tanto caro es demasiado, si esta grabando verdad mi gente que esta grabando esto aqui claro que esta grabando ay, esos doritos apestan tanto, my god y que yo ya se sacar el dorito aqui vamos a ver mi gente, si me consigo un parque mas cerquita mira aqui hay uno, pero no, no quiero eso mira aqui hay otro, pero es que me parqueare aqui es que me parqueare un parijito pa mi, pero no mami, pa que aqui esta muy de bomba a chequear lo que te dije de la escuela déjame llamar a tu papa, decirle que cambie de opinión que no voy para allá, que le voy a comprar un victor 6 ah, miren mi gente, le voy a enseñar lo que ella dice, miren esto fue lo que compre a un whirlwind, le compre esto a Lia para la merienda si, le compre esto para la merienda que a ella le gusta de la escuela mira, mi mamá compre las motrines de Jorge si que compre dos cajas porque ustedes saben que ustedes compran una y a la otra a la mitad pues hay que aprovecharlo, un ice tea que el santo joder que a él le encantan estos ice tea y también yo me encanta esto a él le encanta, pues miren mi gente estas pastillas son de fresas son de fresitas, son unas gomis son para son para el pelo, la uña y la piel son buenísimas mi gente porque a mí se me está cayendo el pelo y se me está partiendo mucho está súper débil desde que estoy bajando de peso mi gente si, a la ingracia yo mi piel está grave también está resintiendo también la pérdida de peso si que pues miren mi gente, estaba, compraba una a 11 dólares 10.99 y el otro gratis que eso es un tremendo especial mi gente, porque estas pastillas son caras estas vitaminas son, tiene 2500 miligramos de biotina muy, muy bueno así que vayan a Walgreens si, yo creo que esos especiales son en todos los Walgreens me imagino que sí los que lo toman, pues vayan, porren, porren aprovechen el especial, que está buenísimo así que nada mi gente Juli, esos Doritos apestan en verdad que apestan voy a bajarme aquí rapidito voy a llamar a Jorge primero para decirle que he cambiado de opinión para no tener que ir hasta Wendy pues le compro de Kenton y hasta le compro en McDonald's y se acabó el problema así que hablamos ahorita mi gente que voy a bajarme en Walgreens hola 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 para que alli no ole, quito es ay mi gente ya sali de ese infierno de Walmart estaba es insoportablemente insoportable ahora estoy aquí en la fila de McDonald's pues lo que le dije hoy le decidió que quería un pollo asado y yo también que le compré a dos tores para el freezer me alegro ay que odio, tengo de barriga no sé si es porque tengo hambre voy a ver si algo me interesa de aquí si no, pues la vendo como pollo y como tú todo es también esa es la que hay esa es la que hay así que nada vamos a ver cuánto nos tardamos aquí en esta maravillosa fila de McDonald's ya empezó a llover también ya son las 6.18 de la tarde ya se nos fue la tarde vamos a ver está lleno de la fila Lidia nos vamos a comer pollo mejor no come mejor poñito bueno lo que hay que hacer ay Dios gracias bueno 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 bueno